Madre roca, padre cielo, tu llanto descansa al pie de los ventisqueros y cada estrella se posa en tu cima blanca, alumbrando el camino de lo silencio. Madre roca, padre cielo, a veces me lleva el alma con un arreo, entonces mi piño blanco trepa tu senda y mis ojos se quedan en tu misterio. Madre roca, padre cielo, cerro de mi Patagonia, no sabes Chaltén cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas, en el idioma puro de mis razas. Chaltén Chaltén Madre roca, padre cielo, el Dios que adoró el tegüelche pintó el lucero, Y yo que vivo en tu falda gastando tiempo, te canto badeando el río de los recuerdos. Madre roca, madre roca, madre roca, padre cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro, para ganarte en alturas de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Chaltén Cerro 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 de mi Patagonia, no sabes Chaltén cuánto te amo, cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas, en el idioma puro de mi razas. Aoniquen 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 Chaltén Aoniquen 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 Chaltén Aoniquen Gracias.